... Mirá, estamos recorriendo el país con los compañeros para reflexionar, en este caso organizado por Mech y por el compañero Obregoncano, una tarea que es reflexionar con los compañeros construyendo los mejores planes, programas y proyectos para hacer un modelo de desarrollo permanente y sustentable, que es lo que le debemos al pueblo argentino desde el Movimiento Nacional Justicialista. Nosotros sabemos hacer modelos de desarrollo, pero convengamos que todavía tenemos que reflexionar sobre cómo hacerlo sustentable en décadas y décadas, esto es cómo construir la sociedad peronista. Y entonces para eso tenemos que tomarnos varias décadas, y la sustentabilidad en eso es fundamental. El nuevo modelo de desarrollo permanente y sustentable va a ser con orientación a la producción, y esto lo tenemos que reflexionar, por eso mi compañero de fórmula es un empresario. En fin, sobre estos temas que estamos debatiendo con los compañeros, bajo el concepto de que el conocimiento es una construcción colectiva, y lo que hacemos es plantear las dudas y al partir de la doctrina encontrar las mejores soluciones. Si sos peronista la respuesta fue clara, si no te armé un lío o algo. No, no, no hay problema. Igual estuve tres minutos atentamente escuchando, no como otro. Ah, ya está. Estamos en una zona que el kirchnerismo nunca hizo de pie, en la zona de Punilla y Córdoba específicamente. Gran parte de la gente de Córdoba cree que hubo corrupción generalizada en el kirchnerismo. ¿Cómo lo convencés de lo contrario? ¿Cómo se lo demostrás? No, mira, la metodología que está utilizando Bonadio, el cual conozco muy bien, porque es un viejo militante del peronismo de la capital. Algunos no lo conocen, pero tiene mi edad, tenemos más o menos el mismo entrenamiento, somos del mismo estilo, por eso cuando alguna vez alguno de los nuestros se equivocó y se le metió con la familia y él los desafió, yo le di la razón a él, porque no hay que meterse con la familia. Pero se fue de boca y desafió a duelo, ¿te acordás que lo hizo? Y los espejo, entonces yo le dije, mira, se metieron con tu familia, tenés razón. Ahora eso de tener un juez federal bravucón, no me gusta. ¿Dónde querés hacer el duelo? Y me dio de dirección los jardines en algunos museos muy interesantes de París, muy lejos, para tener un duelo muy lejos. Pero, ¿qué te quiero decir con esto que lo conozco? Lo conozco de la militancia del peronismo de la capital. Y entonces, Bonadio utiliza una metodología que al menos en mi disciplina, la economía es estudiada, que es el dilema del prisionero, ¿sabés cómo es? El dilema del prisionero es, está el cadáver, está el arma y hay dos posibles asesinos. Llega el juez y le dice, ¿quién lo mató? Y los dos se miran y dicen, bueno, muchachos, miren, yo me voy a quedar acá, con el cuerpo y el arma. Y ustedes, cada uno se va a una habitación. El primero que sale y me dice lo que pasó es inocente. Con lo cual, tenés un serio problema, porque en realidad lo que vos estás buscando es un culpable, no la verdad. Yo utilizaba esa metodología en la Secretaría de Comercio. Detectábamos un aumento de precio y decía, el primero que me llama es inocente, porque viste que en las cadenas largas o en las cadenas cortas de comercialización, los muchachos, no, que fue el fabricante, el distribuidor, no, el mayorista, no. Bueno, el primero que me llamaba, por eso tenés que trabajar mucho, el primero que te llamaba era inocente. ¿Qué pasaba en el mercado? Se enteraban que yo sabía y ahí se paraba la cosa. Yo lo que intentaba es que no se reprodujera el aumento de precio. Bonadio lo que quiere es tener muchachos que le digan lo que pasó al margen de la verdad. La verdad se va a saber cuando esté la sentencia firme. Si no te puede pasar lo de Carrascosa, que durante siete años estuvo preso porque todos decían que había matado a su mujer y después le pidieron disculpas y andate a casa. Pero pasaron siete años. Entonces, en principio, en la investigación de Bonadio, juez de instrucción, no está en búsqueda de la verdad. Más, él puede elevar a juicio sin tener íntima convicción de lo que está diciendo. Valle y defiéndase el juicio. ¿Está bien? A mí me lo ha hecho. Entonces, valle y defiéndase. Yo no tengo por qué estar seguro de que tú eres culpable e inocente. Eso es muy importante. Porque eso explica la diferencia entre las elevaciones a juicio y las condenas. Porque cuando vos elevás a juicio, con una simple convicción elevás a juicio. Para condenar, tenés que tener íntima convicción. Muy bien. Entonces, la verdad sobre lo que vos decís, para una verdad periodística alcanza. Vos decís, mire, está comprobado los hechos. No hay nada comprobado. Bien, ya nos pusimos de acuerdo. Lo que sí está claro, y esto lo vengo diciendo desde el mismo día, al mediodía después de esos tremendos operativos que hizo, yo dije, este está utilizando el dilema del prisionero. Y si está utilizando el dilema del prisionero, y es Bonadio, y es bicho, vos sabés que Bonadio hizo parte del equipo de Corax, que a su vez hizo parte del equipo de Mene. Y yo te digo que él sintió el olorcito a un gobierno cuando colapsa, que fue el de Alfonsín. Y le digo a los compañeros jóvenes, los veteranos saben de lo que hablo, los jóvenes no tanto. Digo, mire, el colapso de un gobierno es un olorcito muy parecido al pachuli. Entonces los chicos, ¿qué es el pachuli? Bueno, es un perfume muy particular, que cuando vos lo olvidiste una vez no te lo olvidás más. Y entonces, lo que, por ejemplo, ella nunca, porque es un jovencito, es cosa de veterano, ¿viste? Y este sí, algún otro, alguno que otro veterano que haga acá se acuerda del olorcito a pachuli. Entonces, ¿qué sintió Bonadio? Olorcito a pachuli. Y yo dije, mire, esto termina en Macri. Entonces algunos me dijeron, no, no puede terminar en Macri, pa, bla, bla. El primero que se asustó cuando dije esto fue Chiche Helmer. Estaba en crónica con él, digo, mira, acá te van a traer, en esta mesita, la bandeja de plata con la cabeza de Macri. Y Chiche dijo, no, ¿pero cómo me decís eso? Al aire. A la noche me llamó y me dice, che, averigüé con los amigos y me parece que tenés razón. La semana pasada volví y me dijo, Chiche, al final, cada vez que venís vos te tengo que decir que tenés razón. Bonadio se carga a Macri, sí, le digo, Bonadio se carga a Macri, tal cual lo puso en la resolución, porque la investigación va a ir del 2003 al 2015. Y si vos sos un juez de instrucción y la investigación va del 2003 al 2015, ¿por dónde arrancás? ¿En el 15 o en el 3? Muy bien. Si arrancás en el 3, ¿quién era el dueño de las autopistas donde dice que Huberti recaudaba plata? Empieza con M y no es moreno. Muy bien. Entonces, las cosas están, para que un gobierno que está colapsando se le encuentre una salida institucional. La verdad, en la teoría del prisionero que es la que utiliza Bonadio, no interesa. A eso esperemos algunos años, la condena firme, y me volvés a hacer la pregunta. Y ahí te contesto. Si cada respuesta que doy es así, hacemos el acto acá y ya me vuelve. Tomaste tu tiempo, te concentraste. El otro todavía está preguntando qué me quiso decir. Cuando le dije, mirá, vos cuando estás cenando con una piba, estás pensando lo que vas a hacer después. Cuando estás haciendo lo que era después, estás pensando que te tenés que levantar temprano. Al final nunca disfruta. Relajate y disfruta. Y ustedes también. Dale, vamos. Buenas tardes. De Belén Bianchi, de Carlos Paz Televisión. Usted en una entrevista dijo que era el mejor candidato dentro del partido peronista. ¿Por qué cree eso? Porque si no, no me presentaría. Ya no tengo... Se me murió mi abuela, se me murió mi vieja. No tengo nadie que me diga que soy el mejor. Entonces me lo digo a mí mismo. Si no tengo que ir al psicólogo, vos también me querés mandar al psicólogo. Se complotan para mandarme al psicólogo. No, dejáme. No soy el más lindo, eso lo tengo claro. Al más lindo por ahora lo tenemos preso. Diego Trujona de Radio Ciber. Ante lo que ha pasado esta última semana que no es conjuntural, pero dicen que puede ser conjuntural y las conjunturas cuando duran mucho tiempo no son conjunturas, entiendo yo. ¿Cómo se soluciona esto en el caso de ser usted presidente? Mañana, supongamos, ¿en qué tiempo se soluciona y cómo? ¿Vamos de nuevo? ¿Cómo se soluciona? ¿A dónde escucho? Nada. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo le va? Acá Diego Trujona de Radio Ciber. ¿Cómo anda? Bien. Le decía, hablan de las conjunturas y yo digo que las conjunturas cuando son muy largas no son conjunturas, es otra cosa. Y esta semana ha sido un problema, algunos llaman conjuntural. Importa cómo se llame, digo, usted fuera presidente mañana. ¿Cómo soluciona esto? ¿En qué tiempo? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Es muy sencillo de solucionar, pero tenés que ser peronista. Lo primero que tenés que hacer es empezar a administrar el comercio exterior nuevamente. Y vos ponés en valor a todas las empresas de la Argentina porque le volvés a dar el mercado interno. Después tenés que hacer un acuerdo de precios y salarios porque tenés que recuperar los ingresos populares. ¿Cómo recuperás los ingresos populares? Primero, en el acuerdo de precios y salarios tenés que tipificar los precios, sobre todo los precios de los alimentos. Porque el poder adquisitivo de los ingresos populares es lo que cobras menos lo que gastás en comida. Macri hizo exactamente al revés. ¿Por qué a los 15 días de estar gobernando Macri te sentiste que no tenías plata? Y porque te duplicó el precio de la comida. Por lo tanto, tenés que volver a poner en una relación razonable los ingresos populares con el precio de la comida. Ya tenés mercado interno porque lo estás cuidando. Como lo hace Trump, que se copió de nosotros. Una cosa increíble. Lo que éramos el pasado, ahora somos el futuro. Es extraordinario el peronismo. Pero esto es lo que empieza a pasar. El mundo transita hacia poner en valor vectores nacionales en los modelos de desarrollo, pero en realidad hay una sola doctrina nacionalista de amor y paz que le enseña a los pueblos a amar a los pueblos vecinos y no a odiar a los pueblos vecinos como pasó en Europa, que se cargaron 60 millones de vidas. Entonces, esa doctrina es la que el mundo está esperando. Y tenemos que empezar en la Argentina con un modelo que pueda ser copiado por el resto de los pueblos. Entonces, ya tenemos administración del comercio exterior, ya tenemos acuerdos de precios y salarios, ya recuperaste los ingresos populares, ya tenés mercado interno. Tiene que tener un sesgo a la producción. Eso los peronistas lo aprendieron. Tuvimos dificultades, tuvimos dificultades en el 52, Perón hizo el Congreso de la Productividad y el Bienestar General en el 55, pero a los 3 meses bombardearon la plaza y a los 6 meses fue la revolución fusiladora. Nosotros también tuvimos problemas a partir del 2012, por eso tuvimos que salir a administrar el comercio exterior. Tiene que haber una fuerte vocación inversora. El tema de esa fuerte vocación inversora es que no le podés dar a los marxistas la posibilidad de que te digan que aumentás la plusvalidad relativa, porque si no te terminan cantando el debate. O sea, vos aumentás la productividad, bajás los contos unitarios, me vas siguiendo. La pregunta es quién se queda con el aumento de productividad de la sociedad. Como somos peronistas, todo el aumento de productividad de la sociedad argentina se la tienen que llevar los trabajadores. Por eso le estamos planteando al pueblo argentino que la distribución del ingreso que le va a ofrecer el peronismo no es más 50 y 50. Ahora es 60-40 a favor de los trabajadores. Y algunos también dicen 65-35. Convencer a los dirigentes sindicales es muy sencillo. Convencer a los empresarios es más difícil. Por eso mi compañero de fórmula es casi un representante del establishment, Pablo Chalud, y el trabajo de él es convencer a los empresarios de que la nueva distribución en la Argentina de la renta nacional tiene que ser de piso 60-40 para los trabajadores. Y después 10 propuestas más, pero te voy a aburrir. Yo creo que con esta está en la sustantiva. Gracias. ¿Y si en mañana el presidente cuánto tema arreglaré? ¿Este desastre que hicieron? No, rapidito también. Rapidito. Rapidito, es rapidito. Pero ellos primero porque no saben, segundo porque no trabajan. Entonces estamos en un lío muy serio con un gobierno que te diría que ya está... Ya está. ¿Está bien? ¿Qué no? Moreno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Jorge Elena, Radio Mitre. ¿La misma Radio Mitre de allá? Mitre Córdoba, Mitre Buenos Aires. ¿Está todo lo mismo? Sí, todo lo mismo. Ah, bah, bah. Le pregunto. ¿Cree realmente usted que tiene chance de ser presidente de la Nación teniendo en cuenta que formó parte del gobierno que hoy está siendo investigado por los cuadernos de la COIMA? Mirá, es como preguntar... No, no importa. No importa porque así los cuadernos no existan. Lo importante es lo que están hablando los testigos. Si no, nos cambian, cambiamos el eje. Los cuadernos fueron el disparador. Después Bonadio lo que buscaba era la declaración de los testigos al margen de que fueran verdad o mentira. Por eso es necesario. Por eso conté la teoría, el dilema del prisionero. No está buscando la verdad sino un culpable. Ya los empresarios hablaron, Naval Medina habló, otros hablaron, así que está perfecto. Mirá, yo creo que tengo más chances de ser presidente que que Mañeto no terminar condenado en un crimen de lesa humanidad por haberse apropiado una empresa en la sala de tortura. como te va a complicar la respuesta no la vas a poner. Así que ahora te voy a dar otra para que la puedas poner porque yo me llevo bien con los muchachos. Los laburantes me llevo bien. Lo que lo que te digo es mirá, la pregunta correcta sería con todo cariño ¿cuál es mi criterio de éxito? Entonces, Moreno, ¿cuál es el criterio de éxito de su campaña electoral? Muy bien, ahora hecha la pregunta de cuál es el criterio de éxito en mi campaña electoral paso a contestarte la respuesta A. Yo lo que necesito es que el próximo presidente del movimiento nacional justicialista sea mucho mejor que el gobierno que nosotros tuvimos, muchísimo mejor. y para conseguirlo tiene que ser profundamente doctrinal. Por eso, las propuestas que nosotros estamos haciendo nacen en el seno de nuestra doctrina. Entonces, mi criterio de éxito es, aprovechando que llegó Leonardo Favre, secretario general de uno de los gremios, al menos por mí, más queridos que es Apos. El criterio de éxito es algún presidente candidato a presidente del partido justicialista. ¿Me va a debatir y me va a convencer que el próximo plan de negocios de YPF no se tiene que hacer en el seno del confederal de la CGT? ¿Hay alguien mejor que los trabajadores organizados que son los que defienden los intereses permanentes de la patria para definir el plan de negocios de la empresa más importante de la Argentina? Ese debate lo tengo ganado y ese es mi criterio de éxito. Algún candidato a presidente del partido justicialista va a ser capaz de decirme que las amas de casa trabajan. Que esa estupidez de decir trabajan no, soy ama de casa. Es una tontería. Es un extraordinario trabajo el de ama de casa. Evita lo pidió y tenemos una asignatura pendiente con ella. Dijo, pero ¿cómo puede ser que este trabajo tan noble de ama de casa no tenga una retribución? Bueno, el próximo gobierno peronista le tiene que dar una asignación al ama de casa porque eso es lo que corresponde. Ahora, yo cuando vea eso, si veo que YPF, el plan de negocio de YPF se hace en el confederal, si veo que las amas de casa empiezan a tener una asignación, si vemos que la distribución del ingreso es 60-40, si vemos que hacemos el plan de infraestructura más importante de la Argentina financiado casualmente con los que blanquearon la plata. Nosotros sabíamos que había plata afuera, pero no sabíamos quién. Y cuando yo lancé el último blanqueo, no fue tan exitoso como este porque Morales y Sáenz, ¿sabes quiénes son? ¿Quiénes son? Morales, el gobernador de Jujuy, y Sáenz, que no sabemos muy bien ahora, pero en ese momento era senador. Los dos dijeron, los que blanquean plata en el blanqueo de Moreno, que en realidad es la esterilización de capitales, lo vamos a investigar. Bueno, estábamos en pleno proceso electoral, nosotros no hicimos eso, ellos lanzaron la esterilización de capital y yo ese mismo día dije que tengan éxito, que todos vengan porque nosotros vamos a respetar esto, porque primero la patria. Ahora, hay 100.000 millones de dólares que sabemos con nombre y apellido quiénes son. Eso lo llamando, decirle muchachos colaboren para la reconstrucción nacional, ¿quién se va a negar? Ni Mañeto se va a negar. Por lo tanto, tenemos garantizado el financiamiento a 10.000 millones de dólares por año de la recuperación de toda la infraestructura de la Argentina. Por lo tanto, si todo eso se hace y yo no soy presidente, ¿gané o perdí? Yo creo que gané, porque es un proyecto colectivo. Moreno, con todas esas propuestas, ¿por qué no lo hicieron cuando estuvo en el gobierno? No, porque no era presidente y aparte porque no... Pero sí, pero lo del blanqueo no te acabo... No me escuchaste, no te concentraste como él. Dije que hice el blanqueo y Morales y San lo bocotearon. Bueno, ¿qué querés que haga? No fue, fue un 5% de lo de Morales y por la... y si ya está blanqueada la plata. Bueno, yo te estoy contando por qué no hicimos, no es que no lo quería hacer, pero la verdad que nos trajeron 5.000 millones, ahora trajeron 100.000. Bueno, lo que pasa es que ellos boicotearon el nuestro y nosotros, como corresponde a primero la patria, después el movimiento, por último los hombres, no los boicoteamos. Claro, y aparte va evolucionando la asignación al ama de casa. Ya le dimos la jubilación en el gobierno anterior. Bueno, ahora le vamos a dar el ingreso al ama de casa activa y así sucesivamente, pero al que fue de la misma manera que vos sos infinitamente superior a la nata y lo cobarde. Guillermo, te puedo hacer una más. Vos planteás que son este gobierno, el actual gobierno, estos muchachos, como solís decir vos, son inútiles y vagos. Pero hay dirigentes muy opositores, muy críticos de este gobierno que dicen que en realidad es un plan sistemático, que saben muy bien lo que hacen. ¿Por qué vos planteás que no saben lo que están haciendo? Porque los conozco y aparte de conocerlos, los conozco a todos, todos pasaron por mi oficina. En general con pantalones blancos, zapatos blancos a las 6 de la tarde. Voy a decir, este se acaba de bañar. Mirá, si yo te pongo un pantalón blanco a vos a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde está aquí. Está bien. No es normal. Está bien. Bueno, casi todos venían de pantalón. ¿Viste cómo están camisitas celestes? En ese momento era camisita celeste y pantalón blanco. 6, 7 de la tarde bañaditos de punta en blanco o trabajaban en una inmobiliaria con respecto a la inmobiliaria o no laburaban. Como te daban la tarjeta y todos eran secretarios, ministros, qué sé yo, no laburaban. Pero aparte nadie augerea el barco donde está embarcado en el medio del Atlántico para unirse con el barco. En realidad no saben. A los 15 días ya dije que tenían 6 meses para dar vuelta a esto. Para darle coherencia. Vos no podías tener un ministro de Economía que salía a gastar plata a lo pavote después de haber bajado los ingresos entonces generó la inconsistencia macroeconómica en términos de déficit fiscal que hicieron colapsar el gobierno de Alfonsín y después traer dólares al mercado para financiar ese déficit fiscal sobreabundando el mercado de dólares por lo tanto deprimiendo el precio y generando la inconsistencia macroeconómica en términos del sector externo que colapsó el gobierno de De La Rúa. Dos crisis al mismo tiempo y lugar no es una crisis es una super crisis que es lo que estamos atravesando. Por eso dije que lamentablemente el punto de ruptura de este experimento que quiso transformarse de un experimento oligárquico en un modelo neoliberal pero llegó tarde ¿quién llegó tarde? El Fondo Monetario lo que termina pasando en el punto de ruptura que va a ser muchísimo más intenso que el 2001 por eso nos tenemos que poner de acuerdo en la salida institucional que debe ser obligatoriamente incruenta porque como aprendimos de Perón y Perón dijo que entre el tiempo y una gota de sangre de un argentino hay que elegir el tiempo nosotros lo que decimos es busquemos la salida institucional incruenta porque el desenlace de esta situación irreversible es muchísimo más grave que el 2001 y esa es la responsabilidad que tenemos todos los dirigentes y ustedes los periodistas bueno ya no de acuerdo hoy vi una nota de página 12 sobre una anomia de gobierno ¿parece o no? una anomia ¿qué le echó? miren nosotros venimos yo no sé eso de página 12 no lo sé la verdad que vos sabés que no es un diario que no es mi diario de ahí trabajó Berbic y qué sé yo tengo algunos líos no hace parte de mi lectura diaria pero cada tanto lo leo vos decís que salió una nota donde levantaba el tema de la anomia ah no sí Fidanza Amílcar Fidanza no Amílcar no Amílcar era el de la FAM no este ¿cómo se llama? ¿cómo se llama este Fidanza? no me acuerdo bueno Fidanza Amílcar era nuestro ese era nuestro Amílcar ese Amílcar Fidanza estuvo en la historia del policlínico bancario vos te tenés que acordar eh te tenés que acordar se ha hecho mirá como me salió Fidanza el de poliarquía Eduardo ahí está ahí está entonces mirá yo siempre cuando converso esto con los muchachos del movimiento obrero hay un ejemplo que me parece que lo pone claro para contestar lo tuyo hay tres momentos muy especiales en la vida de un dirigente sindical dos son virtuosos y uno es un desastre los dos momentos virtuosos es cuando el dirigente sindical va con su dirigido y le ofrecen entrar a la oficina donde se toman las decisiones y dice siéntese que vamos a tomar decisiones ese es un gobierno peronista hay otro momento muy virtuoso donde los dirigentes sindicales llegan con su gente a una oficina donde se toman decisiones no lo invitan a pasar y los dirigentes sindicales le dicen a los muchachos ahí están tomando decisiones que van en contra nuestra bueno y ya te imaginas lo que pasa ese es un momento muy interesante de los dirigentes sindicales los dos el primero y el segundo pero hay otro momento muy perturbador que es cuando el dirigente sindical va con sus dirigidos a una oficina y está vacía ni lo hacen pasar ni no lo hacen pasar y no se sabe que hacer esa es la anomia lo que Fidanza dice hoy es lo que vengo escribiendo desde hace muchas semanas y meses diciendo evitemos la anomia estamos en una super crisis evitemos la hiper crisis ¿qué significaría la hiper crisis? la anomia significa que no hay ningún patriota en el movimiento nacional justicialista capaz de ponerse la patria al oro bueno hoy ya tenemos dos por lo tanto vamos a evitar la anomia ese punto de ruptura tiene que ser incruento lo que está diciendo Fidanza y si vos leíste la nota es que al final la calle se va a expresar así termina la nota de Fidanza en la nación de hoy y yo lo que digo es evitemos ese momento generemos un espacio institucional cualquiera sea él para que encontremos una salida incruenta para este final ¿hay alguna posibilidad de que este final no sea el final? no técnicamente es un gobierno terminado por eso dije que no pero parece que si lo digo en inglés suena mejor y terminado juego terminado ¿por qué no cree que termina Mauricio Márquez este gobierno? juego terminado en este momento tenemos que encontrar una salida institucional incruente no sé que parte no entendés de lo que digo que me quedaste mirando ¿te contesté la pregunta o no? ¿cree que va a terminar el gobierno Mauricio Márquez cuando tiene que terminar su fecha? gobierno terminado en este momento no bueno pero vos tenés que entender la diferencia que hay entre que el paciente entra en terapia intensiva y el médico te dije ya está a que estás enterrando el cuerpo para hacer una analogía que no quiero que te pongas nervioso porque no es así lo que estoy diciendo simplemente para que se entienda ¿está bien? para que se entienda nada más entonces obviamente estamos en una disciplina social todavía tienen que bajar aguas y no tienen que volver tienen que pasar cosas todavía ¿qué sé? yo te podría decir hoy por ejemplo la lista de precios de PoxyPol ¿cuánto te pensás que aumentó hoy? hoy, sábado PoxyPol ¿sabes lo que es, no? Bolivó ¿sabes? bueno, decime ¿cuánto pensás que aumentó la lista de precios PoxyPol en el día de hoy? ¿cuánto? 5 ¿vos? bueno, tiene productos que aumentó el 50% claro entonces llega un momento en que esto cuando ahora tomen revancha a los precios y que empiezan a tomar revancha entonces esto ya no vamos a hacer una conferencia sobre economía pero hasta los economistas liberales más la nata dijo hoy no leíste clarín la nata escribió hoy tenemos una semana para cambiar a cambiemos y si no dentro de una semana no va a haber gobierno para cambiar la nata dijo eso no, me lo mandó me lo mandó uno que me maltrata ¿viste cómo son los periodistas? los periodistas todas las noticias que salen malas sobre la tuya te las maman y la que sale buena no no, dice la buena ¿para qué? vos tenés que curtirte son bravos ustedes son bravos pero bueno no hay problema no hay problema entonces me la mandó y me dijo mirá lo que dice la nata y yo me mandó ese y el de finanza porque salía a las 6 de la mañana hoy no tuve tiempo pero los sábados y domingos leo, leo sábados y domingos leo Clarín y La Nación todos los días La Nación y algún diario económico esa es mi lectura diaria ¿está bien? no, no, sí, lo leo porque yo ya sé que miente entonces estoy preparado pero pero Clarín no Radiomistre Córdoba ojo Guillermo Guillermo si hoy te digo Cristina Kirchner ¿qué significa? ¿qué es? no, pero quiero que te escucho muy atentamente sí, Cristina ah, gracias tengo que dar conferencias de prensa más seguidas la única vez que me traen un té cuando pide un té me dice ¡hacételo! ¡hacételo! no tengo manera de que nadie me sirva un té pero ya me acostumbre así que voy a venir a tener conferencia de prensa yo desearía que Cristina Kirchner sea una candidata presidenta del partido justicialista si lo es discutiremos debateremos y no tengo y no tengo ninguna duda que es la dirigente del movimiento nacional justicialista que más votos individuales tiene pero está claro que este es un proyecto colectivo y para los peronistas sabemos que primero la patria después el movimiento y por último los hombres por lo tanto tiene el máximo de mi cariño y el máximo de mis respetos y yo entiendo que sigue siendo una afiliada al partido justicialista como corresponde en Santa Cruz por lo tanto sigue siendo una militante del movimiento peronista y esa Cristina patriota que tenía la celeste y blanca dibujada en la piel que era malvinera y que me dijo a mí contábamos los aviones que salían y nos poníamos a llorar cuando uno no volvía en la guerra de Molvinas es la que yo quiero que vuelva si habla así olvidada de Molvinas